La historia del fútbol 2030 presenta a un mito del fútbol, Raymond Colin Wilkins, conocido como Ray, nacido en Eyingdon el 14 de septiembre de 1956 y fallecido en Londres el 4 de abril de 2018. Fue un jugador de fútbol y entrenador británico, centrocampista de posición. Wilkins, un centrocampista de orden y gran sabiduría táctica, mostraba elegancia en sus movimientos y una gran habilidad en los pases. Famosos eran sus lanzamientos largos, tensos, precisos y cortantes, lo que le valió el apodo de Raser Navaja. Ray Wilkins creció futbolísticamente en el Senrab, un club de la parte oriental de Londres. Sus cualidades le permitieron ser llamado por el Chelsea en la First Division. A la edad de 17 años, el centrocampista debutó en la máxima categoría del fútbol inglés con la camiseta de los Blues. En 1975, el equipo londinense descendió a la entonces Second Division. Mientras muchos compañeros se marchaban, Wilkins, siendo aficionado de los Blues, se quedó y fue premiado por el entrenador Edie M. Creadie con la cinta de capitán, a pesar de tener solo 19 años. Como organizador y capitán del equipo londinense, jugó dos temporadas en la Second Division y contribuyó en gran medida al regreso de los Blues a la First Division en 1976-1977 gracias al segundo puesto detrás del Wolverhampton. En los dos años en la Segunda División, marcó 21 goles. Al volver a la First Division, lideró el centro del campo del Chelsea hasta 1979, y lo hizo con actuaciones cada vez más convincentes. En el verano de 1979, después de 207 partidos y 35 goles con el Chelsea, fue comprado por una cifra récord de 800.000 libras por el Manchester United. Wilkins rápidamente se convirtió en un faro y punto de referencia para el Manchester United, tanto dentro como fuera del campo, donde siempre se destacó por su comportamiento ejemplar hacia los oponentes y los aficionados. En sus cinco temporadas en Old Trafford, Wilkins ganó una Charities Shield y una FA Cup, donde fue un gran protagonista en la final del 21 de mayo de 1983 contra el Brighton, donde marcó un gran gol, su primero con la camiseta roja, que puso al Manchester United en ventaja 2-1. Sin embargo el partido terminó 2-2 y fue necesaria la repetición del encuentro, que vio esta vez triunfar a los rojos por 4-0. En 1984, después de 160 partidos y 7 goles con el Manchester United, Wilkins fue transferido al Milan por un millón y medio de libras, aproximadamente 3.500 millones de liras. Su experiencia en Milán coincidió con uno de los periodos menos gloriosos para el equipo rossonero, entre el final de la presidencia negativa de Farina, donde el inglés también contribuyó a dos campañas de liga positivas, y el comienzo interino de la era Berlusconi, que efectivamente lo excluyó de los planes del club. Sin embargo, Wilkins rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la hinchada del Milan en ese momento y fue recordado con cariño en los años siguientes. En 1987 se trasladó al Paris Saint-Germain, donde solo estuvo cuatro meses antes de pasar por 250,000 libras al Rangers, con quienes ganó dos títulos nacionales y una Copa de la Liga. En 1989 regresó a Londres, uniéndose al QPR, donde estuvo cinco años antes de regresar a mediados de la década de 1990 después de un breve paso por el Crystal Palace, esta vez como jugador-entrenador. Dos días después, firmó con el Bicombe, un club de segunda división dirigido por su amigo Alan Smith. Wilkins dejó al Bicombe al comienzo de la temporada 1996-1997, experimentando breves periodos con equipos como Ibernian, Millwall y Leighton Orient antes de retirarse. A nivel internacional, debutó en 1976 contra Italia en Nueva York en el torneo del Bicentenario en los Estados Unidos. Representó a Inglaterra en el Campeonato Europeo de 1980 y en la Copa del Mundo de 1982, finalmente participando en la expedición de los Tres Leones a la Copa del Mundo de 1986, donde fue expulsado por primera y única vez en su carrera. Dejó la selección nacional ese mismo año, después de 84 partidos, 10 como capitán y tres goles. El 15 de noviembre de 1994, se convirtió en jugador-entrenador del QPR, dejando el equipo el 4 de septiembre de 1996. El 25 de septiembre de 1997, se convirtió en entrenador del Fulham, siendo despedido el 7 de mayo de 1998. El 1 de julio de 1998 fue llamado por Gianluca Biaghi, entonces entrenador del Chelsea, como asistente. El 12 de septiembre de 2000, con el despido del entrenador italiano, asumió interinamente el liderazgo técnico del equipo junto con el otro asistente Graham Riggs. La pareja llevó a los Blues a la victoria en la UEFA Cup contra el ST Gallien y a una derrota en casa contra el Leicester City, antes de dejar el banquillo el 18 de septiembre para dar paso al nuevo entrenador Claudio Ranieri. El 4 de mayo de 2001, Biaghi lo quiso como su asistente nuevamente, junto con Esteve Coppel en el Watford. El 12 de junio de 2002, fue despedido por problemas financieros del club, luego el 1 de julio siguiente fue llamado por Peter Tyler como su asistente para dirigir a la selección Sub-21 de Inglaterra. El 10 de noviembre de 2003, se convirtió en asistente del Millwall, bajo la dirección de Dennis Wise. Fue despedido por el club el 31 de mayo de 2005, mientras que el 28 de enero de 2006 también fue relevado de su cargo en la FA junto con Tyler. El 18 de septiembre de 2008, regresó al personal del Chelsea como asistente, deseado por Luis Felipe Escolarí. El 9 de febrero de 2009, con el despido del entrenador brasileño, asumió por segunda vez en su carrera el interinato del equipo londinense, sin embargo, después de dos días, dejó el cargo a Wu Shidink y regresó a su rol de asistente. En la siguiente temporada, se quedó en los Blues como asistente bajo el nuevo entrenador Carlo Ancelotti. El 11 de noviembre de 2010, después de que se filtrara la noticia de que no renovaría su contrato al final de la temporada, decidió renunciar. El 30 de diciembre de 2013, regresó al Fulham como asistente de René Meulenstein. Tras el despido de este último el 14 de febrero de 2014 y la llegada de Félix Magat como entrenador principal, cuatro días después, Wilkins fue relevado de sus funciones junto con el director técnico Alan Kurvisley. El 3 de septiembre de 2014, fue nombrado director técnico de la Selección Nacional de Jordania, llevándola a la fase final de la Copa de Asia, donde el equipo no superó la fase de grupos, después de la eliminación. Fue despedido por la Federación Jordana el 28 de febrero de 2015 y reemplazado por el belga Paul Puth. El 29 de junio de 2015, fue contratado por el Aston Villa como asistente técnico de Team Servo. Gracias por elegir nuestro canal. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Tu participación es nuestra fuente de energía. Gracias.